Vamos a hacer hoy entrega de los premios del segundo torneo de E3 y E3, ¿vale? Estos premios además han sido elaborados por el propio alumnado del centro de la clase de tecnología que han diseñado los llaveros con una impresora 3D. Lo han diseñado ellos mismos. Ahora hablo de los ganadores. Bueno, los ganadores son Pedro Cenezuela, el premio por el premio. Pablo Zorrilla, perdón, Nicolás Charaz, el segundo premio. Y Pablo Zorrilla, tercer premio. Bueno, quiero aprovechar también la ocasión para felicitarlos a los tres, desde luego, a los tres ganadores y también al resto de alumnos y alumnas del instituto que están jugando al ajedrez, todos los recreos, que tienen lleno el hall y que hoy, por ejemplo, cuando están puestas las mesas de ajedrez, estaban protestando, pero es que voy a jugar al ajedrez. Y decirles que los que han ganado este año son alumnos del archidrato, vosotros, la mayoría, sois más jovencitos, pero que ya llegaréis, ya os tocará, ¿no? Que sigáis jugando y que sigáis con esa ficción para el ajedrez y también daré las gracias a Victoria por todo el desarrollo del programa Ahora de Jaque, que bueno, que ha fomentado muchísimo el que se conozca, se juegue y se trabaje con el ajedrez en el juego. Así que muchísimas, muchísimas gracias.